Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar sobre las noticias de la NBA, también del equipo de los Ángeles Lakers y vamos a ver las noticias que han ocurrido durante los últimos días y vamos a ver los primeros juegos que van a tener los Lakers y también los juegos de Navidad pero primero recuerden, le pueden dar un like si quieren apoyar al canal además se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de los Ángeles Lakers también sobre la NBA en español y por último, voy a dejar la información de mis redes si me quieren seguir en Twitter usualmente pongo la información de los Lakers y de la NBA en español y lo primero que quiero mencionar antes de entrar al video es que no he hecho ningún video durante la última semana porque se había dañado la computadora y por eso no he hecho ningún video en el canal sin embargo, recibí la computadora rápidamente y tuve que volver a instalar todo eso es lo único malo, que no he hecho ninguna copia de todos los datos o ajustes y eso es lo que me atrasó, tener los mismos ajustes que tenía antes en ese momento todavía no he terminado eso, pero por lo menos ya tengo casi la mayoría vamos a hablar ahora sobre las noticias de los Lakers primero los primeros dos juegos que van a jugar los Lakers de la temporada van a jugar contra los Warriors en Los Ángeles a las 7 de la noche, hora de California va a ser en octubre 19 y esto lo voy a mencionar en un video anteriormente que probablemente la liga va a tener a los Lakers contra los Warriors para el primer juego y el juego de los Lakers contra los Knights para Navidad y eso es lo que hizo la liga porque creo que miramos durante la temporada pasada uno de los mejores juegos la temporada pasada fue los Lakers cuando jugaron contra los Warriors donde el Ebro James terminó haciendo ese triple sobre Steph ahora el segundo juego va a ser en octubre 22 también en Los Ángeles contra el equipo de Phoenix Suns y ese juego va a ser a las 7 de la noche, hora de California y los Lakers tienen que abrir con ambas victorias porque son rivales de la misma división y eso le podría ayudar a tener una mejor posición para entrar a los playoffs creo que también jugar en casa va a ser algo bueno de esa manera se están ajustando durante toda la temporada pero el juego más importante que miramos para los Lakers va a ser el juego de Navidad cuando los Lakers jueguen contra el equipo de los Brooklyn Nets y es el mejor juego del día va a ser a las 5 de la tarde, hora de California durante el día de Navidad y ojalá que ambos equipos estén sin ninguna lesión porque durante la temporada pasada miramos que ambos equipos terminaron ganando afuera de su casa si se recuerda, una de las mejores victorias de los Lakers fue cuando miramos a Monter Harrell y también a Andres Drummond dominando el equipo de los Brooklyn Nets sin embargo no jugó LeBron James en ese juego y en el juego que ganó el equipo de los Brooklyn Nets en ese juego no estaba ni Anthony Davis ni tampoco Kevin Durant y este en mi opinión va a ser el mejor juego del día de Navidad y claro que va a dar bastante juego de Navidad porque voy a poner en la pantalla que durante ese mismo día el equipo de Atlanta va a visitar al equipo de los New York Knicks el equipo de Boston Celtics va a visitar al equipo de Boston Celtics el equipo de los Warriors va a jugar contra el equipo de Phoenix Suns y el juego de la noche es el equipo de Dallas Mavericks va a jugar contra el equipo de Utah Jazz y es interesante que durante el día de Navidad no van a estar ni los Clippers ni tampoco el equipo de Philadelphia ambos equipos jugaron muy bien durante los playoffs el año pasado por eso me extraño ver a ninguno de sus dos equipos y también que incluyeran al equipo de Utah Jazz y también al equipo de Boston Celtics el equipo de los Celtics fue eliminado en la primera ronda de playoffs y el equipo de Utah Jazz fue eliminado por los Clippers en la segunda ronda estos son los juegos de baloncesto para el día de Navidad obviamente yo creo que el juego de los Lakers contra los Nets es el mejor en mi opinión ahora vamos a la noticia de los Lakers que están entrenando a varios jugadores para poder hacer un fichaje y lo que reportó Chris Haynes es que los Lakers se entrenaron con Darren Collinson, Mike James que jugó con el equipo de Brooklyn Nets y también el jugador de Isaiah Thomas y para mí los Lakers probablemente lo que están haciendo es tratar de ver la manera de conseguir otro jugador creo que los tres que los Lakers se entrenaron durante la última semana probablemente Mike James es el mejor de los tres en este momento y la razón por la cual yo digo eso porque Mike James si jugó bien con el equipo de Brooklyn Nets en el caso de Isaiah Thomas casi no ha jugado durante los últimos años y Darren Collinson si se recuerda fue buen jugador con el equipo Indiana Pacers e incluso a todo el mundo sorprendió cuando él se retiró en el mismo verano donde los Lakers adquirieron a Anthony Davis él se retiró por razones religiosas y durante ese mismo año los Lakers trataron de ficharlo durante la temporada sin embargo él decidió quedarse retirado no entiendo por qué ahora quiere regresar al NMA en mi opinión como no ha jugado los últimos dos años por eso lo miro como un riesgo para hacer el fichaje en el caso de Isaiah Thomas si es un buen jugador sin embargo ha estado lesionado durante los últimos años y tampoco nos ayudaría en la defensiva que es lo que realmente los Lakers necesitan en este momento ahora vamos a hablar de algo que sucedió durante la última semana es de que Dennis Shooter terminó firmando con el equipo de Boston Celtics llega a un acuerdo por un año y va a ser el contrato 5.9 que viene siendo la excepción de Mid Level y él anunció eso en su Instagram y para mí fue un buen fichaje el equipo de Boston Celtics en esa cantidad no se merecía recibir más de 12 millones en mi opinión Dennis Shooter sin embargo es lo que estaba buscando lo interesante es que hace unos días hay un reporte que supuestamente los Lakers no le habían ofrecido una extensión de contrato lo cual yo pienso que eso no es cierto porque todo el año escuchamos de que él quería un contrato que sea justo para el equipo también para él y lo que yo pienso es que él estaba pidiendo demasiado no solamente dinero sino que él quería empezar y quería dominar el balón y en la agencia libre miramos que todos los equipos no querían darle todo eso a Dennis Shooter ya que los equipos por ejemplo el equipo de Knicks prefirieron buscar a otro jugador en vez de Dennis Shooter y en mi opinión en esta agencia libre él terminó perdiendo aunque el equipo de Boston Celtics hizo un buen contrato al adquirirlo por esa cantidad ahora mismo la siguiente noticia es que el equipo de los Ángeles Clippers traspasó a Patrick Beverly a Rajon Rondo y a Daniel Oturo al equipo de Memphis Grizzlies por Eric Bledsoe y para mí Eric Bledsoe realmente tiene un mal contrato viene siendo una versión pobre de Russell Westbrook en mi opinión es similar a Russell Westbrook sin embargo hace todas las cosas un poquito peor que Russell Westbrook a mal traspaso en mi opinión del equipo de los Ángeles Clippers porque dieron a Patrick Beverly también a Rajon Rondo que no jugó creo que el problema que tuvo Rajon Rondo con Kawhi Leonard probablemente fue la razón por la cual él fue traspasado si se recuerdan tuvieron una excursión donde prácticamente Rajon Rondo le trató de llamar la atención a Kawhi Leonard en la serie contra el equipo de Alan Mavericks y ese fue el primer traspaso de la semana el segundo traspaso ocurrió durante las próximas horas donde el equipo de Memphis Grizzlies terminó traspasando a Patrick Beverly al equipo de Minnesota y Minnesota va a enviar a Jared Culver y también a Juancho Hernán Gómez y ese fue un buen traspaso para el equipo de Memphis Grizzlies obtienen a dos buenos jugadores por Patrick Beverly Jared Culver en mi opinión no va a encajar con el equipo de Minnesota sin embargo yo creo que tiene bastante potencial y creo que con el equipo de Memphis va a jugar bastantes minutos y Juancho Hernán Gómez creo que le va a ayudar al equipo viniendo a la banca ahora miramos a varios jugadores que firmaron extensiones de contrato primero el equipo de Boston Celtics firmó a Marcus Smart por una extensión de 4 años que le va a pagar 77 puntos millones y ese contrato está garantizado hasta la temporada 2025-2026 y la siguiente extensión viene siendo el jugador Luka Doncic que firmó la cantidad máxima con el equipo de Dallas Mavericks por 5 años con 207 millones y el siguiente jugador que firmó la extensión fue Joel Embiid que firmó la extensión de 4 años por 196 millones que viene siendo la cantidad máxima que el equipo le podría haber ofrecido y también miramos los detalles de Kawhi Leonard que firmó un contrato de 4 años con el equipo Los Angeles Clippers por 176.3 millones sobre la extensión de Kawhi Leonard él podía haber firmado un contrato de 1 año o 2 años y recibir un contrato más grande con el equipo Los Clippers sin embargo decidió firmar por 4 años ahora miramos también que el jugador de Josh Hart que era agente restringido firmó un contrato con el equipo de los New England Pelicans por 3 años por 38 millones la persona que está representando a Josh Hart hizo buen trabajo se imaginan él va a ganar más que Denny Shooter el doble Denny Shooter va a ganar más que Alex Carruso y casi solo un poquito menos que Kentavious Calaver Pop KCP está ganando 13 millones por año y con este contrato Josh Hart va a ganar 12.5 un poquito más de 12.5 millones por temporada lo cual en mi opinión en mi opinión es un buen trabajo como lo mencioné porque no creo que valga demasiado en mi opinión ahora miramos la última persona que terminó firmando una extensión de contrato fue el jugador de Janice que viene siendo Tanasis ante Tecumpo él llegó a un acuerdo por 2 años con el equipo de Milwaukee y él jugó 57 juegos con Milwaukee y 13 durante los playoffs y eso es una de las noticias que han ocurrido durante toda la semana creo que vi una noticia un rumor que probablemente el calendario de juegos de todos los equipos va a ser publicado durante este viernes y si es cierto entonces voy a hacer un video probablemente en vivo o tal vez un video publicado vamos a ver que pasa por último voy a mencionar sobre el juego de NBA 2K22 que miramos los ratings de los jugadores y hay 4 jugadores que están empatados con el rating del 96 LeBron James Kevin Durant Janssen de Tecumpo Steph Curry y hay 3 jugadores que están empatados con el rating del 95 Kawhi Leonard Nikola Jokic y Joel Embiid y los últimos 3 de esta lista de los primeros 10 jugadores están empatados con el rating del 94 que viene siendo Luka Doncic James Harden y Damian Lillard y me sorprendió no ver a Anthony Davis entre los primeros 10 jugadores creo que tuvo casi la misma temporada que a James Harden James Harden jugó muy bien durante parte de la temporada sin embargo no jugó muy bien durante el inicio ni tampoco el final y también estuvo lesionado durante los playoffs y la compañía decidió mantener a James Harden entre los primeros 10 y sacar a Anthony Davis lo cual se me hace un poco extraño ahora miramos la noticia de la liga de verano de la NBA donde Champs Charan reportó que Davion Mitchell y el jugador de Brooklyn Nets Cam Thomas fueron nombrados MVP de la liga de verano ya que la liga de verano ya terminó y Davion Mitchell si jugó muy bien durante esa liga vamos a ver si mantiene el mismo ritmo ya cuando empiece de la temporada recuerden que los juegos de pretemporada van a empezar durante los primeros días de octubre y los Lakers van a jugar 4 juegos de pretemporada bueno sería todo por el video recuerden pueden dar un like si quieren apurar el canal además se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar continuo hablando sobre el equipo de los Lakers también sobre la NBA y por último voy a dejar información de mis redes si me quieren seguir en Twitter solamente pongo la información de los Lakers y de la NBA en español y eso sería todo por el video que tenga un excelente día o una excelente noche y cuídense de la NBA